Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, en este video estaremos jugando este nuevo juego para el canal que es un escape, es un hobby de santa y pues bueno vamos a comenzar Bueno ya estamos aquí, ay esta cara que fea, que paso aquí, si estas listo para tu recorrido por el taller de santa, vamos, vamos pues llévame Que pasa, ok creo que tengo que ir sola, a ver no, no quiero comprar nada, ay ya empezamos aquí con el hobby tan temprano, vamos con cuidado, muy bien Cuidado, cuidado, bueno no creo que sea algo bueno porque esta asustado, a ver hay que entrar, listo ya entramos, ay que es esa la cara Uy dice, rejillas de regalo, esto no era parte del recorrido, oh oh, que esta pasando, a ver nos quedamos por los regalos, no, no era por los regalos Era por la madera entonces, a ver ok, vamos con cuidado, por aquí, no toques nada del regalo con cuidado, ay los moños están bien grandes, muy bien Listo, 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 esto va a ser los checkpoint yo creo, si, ay que feo vean, lo tocamos y se vuelve así, sabe como Ok, aquí salta, oh santa y está arriba vean, ay a ver que tenemos que hacer, que tenemos que hacer, llegar, oh tenemos que llegar allá con mucho cuidado Pero oh me van a tumbar, me van a tumbar, no, 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 vamos, 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 no te caigas, no te caigas Nooo, vamos con cuidado aquí, entonces tenemos que tratar de pasar sin que me tumbe el regalo, muy bien, muy bien Ok, aquí para donde, eso está, ok, por aquí, y aquí como, 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 para acá, no, si, 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 aquí está otro checkpoint Dice, solo uno de estos botones bajará una escalera por ahí, ay, como voy a saber, cual va a ser Y pierdo, a ver, será esta, a ver, hay que presionar, nooo, perdí, a ver, entonces cual será, porque tanta gracia y vida, a ver, este A ver, nooo, ay no, 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 a ver, estos dos no son, entonces vamos a calar este de aquí, yo pienso que vale, cual va a ser el team marine, este Vamos, sí, lo logramos, ¿y cuál es la escalera? ¿Dónde está la escalera? No veo escalera, ¿dónde está la escalera? ¿Será esa de ahí? A ver, vamos a intentarlo Sí, sí, ahí están las flechitas, ya vi, ya vi, vamos, vamos, vamos Aquí arriba A ver a dónde nos lleva Otro checkpoint, ay, está bien feo este Santa está aquí, vean, ay, no sé, muy feo, me va a agarrar, me va a agarrar Rápido, salta Vámonos con cuidado, vámonos con cuidado Salta Sí, 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 muy bien Vamos con cuidado, vamos con cuidado, muy bien Otro checkpoint Y ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? A ver, ¿no puedo mover esto? Oh, ok, ok, es por aquí, creo Sí, hay que entrar, y hay dos caminos, ay, no, creo que es por aquí Muy bien, no, no puedo salir Entonces, por acá A ver, vamos por acá entonces Con cuidado, con cuidado, que no salga aquí nada Muy bien, hacia abajo ¡Ay, no! ¿Qué es esto? A ver, a ver, con cuidado, no me voy a tumbar otra vez Ya, creo que salimos Sí, hemos salido ¿Qué es aquí? A ver, hay que abrir la puerta Otro checkpoint Y esos regalos A ver Salta No te caigas, no te caigas Muy bien Muy bien Una más ¡Sí, lo logramos! Otro checkpoint Vamos a abrir la puerta Y ahora, ¿qué? Oh, una llave Ok, encontré una llave Me la voy a llevar por si las dudas A ver, hay que ver Si tenemos que abrir alguna puerta A ver, hay que hablar con él ¡Ay, aquí está la puerta! ¡Aquí está la puerta! Dice Ah, ok, tengo que abrir la puerta Aquí tengo la llave ¿Por qué no se abre? A ver Tengo la llave Ok, listo, listo Tenía que saltar Ahora vamos con cuidado Porque se ve asustado ese ¿Qué pasará aquí? A ver, con cuidado Con cuidado No hay nada Muy bien Vamos bien ¿Algo otro checkpoint? Listo, listo, listo ¿Y ahora qué? ¿Arriba? Ok, creo que es por aquí ¡Ay! Vamos, amiga Vamos, amiga Vente Saltar Muy bien, muy bien Muy bien Ok ¡Ay, no! ¡Sí, lo logramos! ¡Ay, amiga, se cayó! Vamos, vamos, vamos ¿Aquí para acá? ¿Para acá? ¡Ay, no sé! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Por qué me aventé? Sí, si era por aquí Aquí está otro checkpoint A ver, tócalo ¡Ay, siquiera puedo pisarlo! ¡Ay, santa! ¿Qué tiene ahí? ¿Es un portal o qué? Vamos a ver Aquí con cuidado Aquí por el caramelo Vamos, vamos Salta Muy bien, muy bien ¿Qué pasa si toco esto? ¿Pierdo? No, no pierdo ¡Ay, qué bien! Muy bien Salta Un caramelo más Un caramelo más Y lo logramos Salta Ok, entremos al portal Vamos a ver ¿Qué hay aquí adentro? Dice ¡Ay, qué dice! Te... Ay, no sé Vámonos Hay que pasar con cuidado aquí Salta Muy bien, muy bien, muy bien No te caigas ¡No te caigas! ¡No! Es que está dando muchas vueltas A ver, ok Vamos con cuidado No quiero comprar nada ¡Ay, también se cayó mi amiga! A ver, amiga Vamos, amiga Vamos, amiga Vamos, amiga Muy bien, muy bien, muy bien Aquí, a ver ¡Ay, amiga! Te caíste ¡Ay! Yo también ¡No! Está complicado saltar Ahí está nuestra amiga Aquí está Pensé que se había rendido Pero no Vamos, vamos, vamos Tenemos que poder Tenemos que poder A ver, aquí Voy a tratar de saltar en medio Una Dos Y ¡Tres! ¡Sí! Lo logré Ok Lego El Lego Muy bien, muy bien Vamos por los Legos Con cuidado, con cuidado Mi amiga ahí viene ¡Ay! Viene mi amiga Y otra amiga ¡Ay, no! Se quedó atrás Vamos, vamos, vamos Lo hemos logrado A ver, hay que ver ¿Qué hay aquí? Esta es una plataforma De velocidad Tócala para correr rápido ¡Ay! Yo estoy bien mala en esto Pero bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Salta, salta Aquí con cuidado Caramelito, caramelito Salta Y salta ¡Sí! Lo hemos logrado Lo hemos logrado A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ay! Esto se veía muy feo ¡Otro igual! ¡Oye! Tengo que llegar al Santa Verde Vamos, vamos Sí podemos Sí podemos llegar Con calma Con calma Muy bien Un checkpoint ¿Listo? ¿Listo? ¿Tenemos que entrar al trenecito o qué? No sé No sé, no sé Ok ¡No! ¡No! Pensé que se iba a manejar Pero no A ver, vamos, vamos Sube el trenecito Sube el trenecito Salta con cuidado Muy bien Salta Salta Una más Sí, sí, sí Lo hemos logrado Aquí hay trampa Así que cuidadito Cuidadito Los elfos están haciendo regalos gigantes Entra a la puerta Ok, vamos Dice ¡Oh! Este regalo es realmente gigante ¿Cuál regalo? Yo no veo nada Pero bueno Venía por aquí con cuidado Con las lucecitas Vamos, vamos No te caigas No te caigas No te caigas Salta ¡Sí, sí, sí! Lo logramos Ahora aquí No toques lo amarillo No lo toques Vamos ¡Una más! ¡No! ¡Ay, por poquito! Salta Sí, 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 sí Otro checkpoint Los caramelitos A ver, con cuidado Con cuidado Muy bien Muy bien Muy bien No ¿Por qué no puedo unicar? Creo que no era por ahí Vamos aquí Salta aquí Muy bien Salta aquí Por aquí Ahora por aquí Muy bien, muy bien Salta, salta Una más Muy bien Otra Muy bien Muy bien Una más Y lo logramos O aquí está Dice Santa gigante Está comiendo leche y galletas Vamos a escabullirlo Y llegar a esa puerta Uy, Santa Qué feo A ver Creo que es por aquí Tenemos que subir Ay, no Por acá No toques las trampas No le vaya a agarrar ¡Ay! No, 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 no ¿Qué pasó? Vámonos ¿Por qué me jaló? Me va a comer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Ay, estoy en la boca de Santa ¿En serio? ¿Me comió? Ay, qué feo A ver Dice Nos comieron Papá Noel gigante Vámonos de aquí No Estamos en la panza de Santa Ay, qué feo Se han comido los niños Vámonos No, 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 no Vámonos Hay que escapar de aquí rápido Otro checkpoint Tenemos que escapar rápido de aquí Vámonos Vámonos de aquí Salta, salta Una más Una más Bien, 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 bien Ay, qué es esto Ay, qué es esto Qué feo Ay, qué se oye Ay, no, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que se oye ¿Ahí viene Santa o qué? Ay, el sonido El corazón Estamos en el corazón de Santa Vamos de aquí ¿Qué es esto? No, ayuda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me está aventando? No, 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 no ¿A dónde llegamos? ¿A dónde? ¿Qué pasó? Ay ¿Qué pasó aquí? Ya salimos Dice Genera un trineo Usando el botón púrpura Y luego presiona el botón verde Para ir Ok, a ver ¿Listo? Y ahora tengo que subirme aquí Y presionar el botón Vámonos, vámonos Ay, ay, ay Con cuidado, con cuidado No vamos a caer Se va a romper mi trineo Listo, listo Creo que ya llegamos ¿Podré pisar aquí abajo? ¿Sí? Sí, no pasa nada Y ahora llegar aquí Otro checkpoint Gracias por jugar ¿Y ahora qué tengo que hacer? Oh, creo que ya lo pasamos Nos dieron el emblem A ver, vamos a ver Ay, mi cara Dice aquí A ver, a ver, a ver Creo que sí Creo que ya lo pasamos Amigos Déjame en los comentarios Si tú ya has jugado Este juego Y pues bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar Este video Si te ha gustado No olvides apoyarnos Con un like Que eso apoya mucho El canal Y nos vemos En un próximo video Adiós